En su propuesta, los señores y señora de Vox nos recuerdan las medidas del nuevo gobierno de España. Les agradezco su tarea de difusión de las mismas. Y nos dicen que hay que hacer un muro, como le gustan, de contención contra ellas. Frente a un proyecto para una España diversa, plural, que necesita progresar. Ustedes se muestran contrarios a la subida de los salarios y a la mejora de los derechos laborales. Lo que no me sorprende. Lo que me sorprende realmente es que se autoproclamen como un partido que defiende a los trabajadores. Los que representan a la España que madruga, dicen. No sé si lo saben, pero en este país hay mucha gente que no llega a fin de mes a pesar de que tiene trabajo. Son trabajadores pobres. Y por tanto, apoyamos las medidas para mejorar la calidad en el empleo del gobierno de España. Porque son vitales para el progreso y la igualdad de este país. En segundo lugar, en ese dique de contención al nuevo gobierno proponen algo muy curioso. Reducir impuestos. A la par que se aumenta la participación de la financiación municipal en los impuestos estatales. Al final, los que van a acabar rompiendo España son ustedes, señores y señora de Vox. En este plan de contingencia contra Sánchez quieren combatir argumentos ideológicos como las viviendas vacías. Curioso. Todo lo que no les gusta a Vox es ideológico. Sin embargo, no hay nadie que haya hecho un discurso más ideológico que ustedes, señores y señora de Vox. Por último, quieren que la Federación Española, Municipios y Provincias haga algo que lleva haciendo durante muchos años. Reivindicar una mejor financiación local y, ¿cómo no? Piden que se liberalice el suelo. ¿Cómo añoran esos tiempos de la burbuja de cascos Rato y Aznar, verdad? La que explotó en nuestro país con la crisis financiera internacional de 2008. Lo que tanto hizo daño y a tanta gente. En fin, vamos a votar no, recomendándoles mucha paciencia y cultura democrática que la necesitan. Muchas gracias, señor Hernández.